Buenos días a todos. Entonces, hoy voy a presentaros las principales líneas en las que estamos trabajando dentro del proyecto Brokers, que por el título que podéis ver aquí, pues ya podéis imaginar que está íntimamente relacionado con tecnologías blockchain. Y más concretamente, nosotros en donde ponemos el énfasis es en la aplicación de métodos formales aplicados a estas tecnologías. Bueno, como ya sabéis, pues dentro de nuestro grupo, del grupo FADOS, ya llevamos mucho tiempo trabajando en distintos métodos formales para el análisis y verificación de propiedades de distinto tipo. Así que la idea de este proyecto es que lo que tratamos de hacer es aplicar nuestro background de métodos formales dentro de este nuevo área como caso concreto de aplicación. Entonces, ¿por qué nos hacen falta métodos formales para la blockchain? Pues ya os podéis imaginar, bastante de los que no habéis utilizado. Pero es bien sabido que en las infraestructuras de la blockchain, pues en general no tienen un diseño completamente verificado. Y sus implementaciones, que son bastante complicadas, pues pueden contener errores que pueden llegar a causar desapariciones de transacciones, aceptaciones de transacciones incorrectas, etcétera. Pues que en última instancia, pues esto siempre se traduce en pérdidas económicas o incluso cosas peores. Entonces, para evitar estas situaciones, pues tenemos distintos tipos de problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Como por ejemplo, que los protocolos de consenso distribuidos con existencia a fallos, pues que son bastante complicados y por tanto es difícil verificar que son correctos. O los lenguajes de escritura de contratos pueden estar mal diseñados o implementados. De tal forma que los contratos que aparentemente son correctos, luego pues cuando los ejecutan, pues no hacen lo que se esperaba de ellos. O incluso aunque el lenguaje sea correcto, pues el contrato en sí también puede ser lo suficientemente complejo como para que haya errores al escribirlos y que no se comporten como se esperan si no están verificados adecuadamente. Entonces, pues para lidiar con todo este tipo de problemas complejos, es para los que vamos a tratar de emplear los métodos formales con los cuales hemos estado trabajando antiguamente, años pasados, en distintas aplicaciones. Pues en este caso, aplicados para resolver problemas de importancia particular para las tecnologías de blockchain. Entonces, en particular, y ya yendo a los datos concretos sobre el proyecto, como podéis ver, es un proyecto que está financiado por la Comunidad de Madrid y en el que participamos tres grupos de investigación de tres instituciones independientes. El proyecto está coordinado desde India Software por Juan Caballero y también contamos con la participación en este proyecto de los grupos CRIP y Babel de la Universidad Politécnica de Madrid, que en este caso están liderados por Manuel Cabo. Y por último, también participa nuestro grupo, el grupo FADOS de la Competence, que en este caso está coordinado por mí mismo. Como podéis ver ahí echando cuentas, en total el proyecto cuenta con unos 50 investigadores más o menos, repartidos entre las tres instituciones, de los cuales, de estos 50, pues somos tres los que somos miembros actualmente del Instituto de Tecnología del Conocimiento, en particular, pues Narciso, Ismael y yo mismo. El proyecto, como suele ser habitual en estos proyectos de la comunidad, pues es de una duración de cuatro años, desde enero del 2019 hasta diciembre del 2022, con lo cual podéis ver que justo ahora estamos aquí pasando el ecuador del proyecto, llevamos un par de años de proyecto y nos quedan dos años más. El presupuesto total, pues como podéis ver aquí, es de aproximadamente 3 o 4 millones de euros, de los que a la competencia nos toca pues algo menos de 200.000 euros. Y ya pasando a las líneas de investigación concretas del proyecto, aquí las podemos resumir realmente en 5 grandes apartados, o bueno, mejor dicho, 4 más 1, donde el 1 resume el conjunto de herramientas que estamos desarrollando, porque la idea del proyecto es que no se trata simplemente de estudio de métodos formales, por lo que sí, sin aplicación, sino que lo que pretendemos es ponerlos en práctica mediante herramientas concretas. Así que básicamente el proyecto se articula en torno a cuatro patas, que son estas cuatro patas que muestro aquí, y sobre esas cuatro patas pues se sustentan las herramientas que desarrollamos. Entonces, el resto de la presentación lo que iré haciendo es ir comentando, pues con un poco más de detalle, cada una de estas líneas o cada una de estas patas, así como quiénes son los responsables principales de cada una de ellas, de tal modo que, por si tenéis algún interés por colaborar en alguna de estas tareas, pues directamente ya podemos saber quién es la persona con la que es más adecuado contactar directamente, si os interesa más la parte de criptografía o la de análisis o la que corresponda. Entonces, en primer lugar, como viene aquí, estamos interesados en la criptografía y seguridad en blockchains, en particular, por ejemplo, nos interesan protocolos criptográficos que permitan preservar la privacidad incluso en contextos en los que las transacciones tienen que ser públicamente verificables, que es lo que pasa en sistemas de blockchain, que parece un poco contradictorio, por un lado tiene que ser públicamente verificable, pero por otro lado también queremos mantener determinadas características de privacidad, entonces parte del trabajo que hacemos va en esa línea. También en esta línea, en cuanto a seguridad, pues nos interesa clasificar y analizar los distintos tipos de ataque que pueden sufrir los sistemas de blockchain, que como hay bastante dinero involucrado en ellos, pues es bastante goloso los ataques a este tipo de tecnologías. Después, en segundo lugar, nos interesa aplicar al ámbito de blockchain los distintos modelos formales de verificación con los que hemos estado trabajando previamente durante los últimos años. Entonces, por ejemplo, aplicación de los demostradores de teoremas semi-automáticos con los que hemos venido trabajando últimamente, como pueden ser COCO-LIB, los resolutores SMT, cosas de este estilo, pues aplicarlo al caso concreto de los smart contracts. Como tercera pata, nos podemos centrar también, nos estamos centrando en el análisis de propiedades en el smart contract, en particular, pues para garantizar límites en cuanto al consumo de recursos. Por ejemplo, el ejemplo típico es garantizar que un cierto contrato se puede ejecutar con total seguridad sin sobrepasar un cierto consumo de gas. Tenemos un límite de gas que podemos utilizar para el contrato y podemos garantizar previamente que el contrato se pueda ejecutar sin ningún problema haciendo un análisis correspondiente. Y como cuarta pata sobre la que construimos el proyecto, pues también contamos con el uso de técnicas de testing para aquellos casos que, por desgracia, son más abundantes de los que deberían, en los que no es posible hacer una verificación completa, pero al menos sí que podemos proporcionar técnicas de testing que nos permitan buscar errores e incluso garantizar un cierto latio de certeza sobre la ausencia de errores. Bueno, y como he dicho, sobre estas cuatro patas que se articula el proyecto, sustentamos el objetivo final, que es el desarrollo de herramientas prácticas, que luego iré comentando algunas de las herramientas que tenemos. Entonces, comencemos por la parte de criptografía y seguridad. Y aquí voy a empezar diciendo una novedad, y es que esta línea se divide a su vez en dos sublíneas, que es la criptografía y la seguridad, ¿no? No es que sea muy imaginativo, pero bueno, es lo que hay y es lo lógico, ¿no? Entonces, comenzando por la parte de criptografía, como comentaba antes, pues en primer lugar, en lo que estamos trabajando es en protocolos criptográficos para mantener la privacidad en sistemas de blockchain. Tened en cuenta, como decíamos, que una de las características principales de blockchain es que todo debe ser públicamente verificable, lo cual no se lleva especialmente bien con mantener la privacidad de la información, porque queremos que sea todo lo más público posible para garantizar este tipo de cosas. Entonces, en este sentido, esta tarea del proyecto, que está coordinada desde INDEA por Darío Fiore, se centra en el desarrollo de lo que se conoce como Zero Knowledge, Sushi Non-Interactive Argument of Knowledge, estos son los ZK-SNARKs, que lo que pretende es eso, es limitar el conocimiento que hay que poner público de forma que podamos mantener de forma privada la mayor parte de la información y publicar lo justo y necesario para que pueda ser verificado públicamente. En particular, en lo que se está trabajando en toda esta tarea, es en el desarrollo de la herramienta Lego Snark, que lo que nos está permitiendo es desarrollar una metodología cuya idea básica es construir este tipo de Zero Knowledge Snarks de manera modular. Por eso, en la parte modular viene la analogía con la pieza de Lego, ¿no? De modo que cada módulo se encargue de tareas bastante pequeñitas, bastante livianas, y que sea relativamente sencillo hacer la composición de ellas manteniendo buenas velocidades de ejecución, de tal forma que no sea demasiado costoso. En particular, los resultados que se están sacando hasta ahora, los resultados experimentales, están funcionando razonablemente bien y se están obteniendo velocidades bastante competitivas. Con esta herramienta, la herramienta Lego Snark, que se puede descargar en la página web, que luego la mostraré. Por otra parte, en cuanto a la parte de seguridad, aquí la coordinación de la tarea también se realiza desde INDEA. En este caso es Juan Caballero, el encargado de ella, si tenéis interés en contactar con él, que también es el coordinador general del proyecto, con lo cual es el coordinador general del proyecto y también el de esta tarea en concreto. En este caso, lo que se está haciendo en esta tarea es una clasificación de los posibles ataques que se pueden sufrir en sistemas de blockchain y en particular se está desarrollando y extendiendo la herramienta AV Crash, con la versión AV Crash 2, que por eso viene ahí el 2, para clasificar distintos tipos de ataques maliciosos, tanto de virus, gusanos, ataques de negación de servicio en general. Esta herramienta está pensada en general, no solo para blockchain, y en este proyecto se está adecuando también al estudio del sistema de blockchain. Entonces, cabe comentar en este sentido que esta tarea se está realizando en cooperación con la empresa Symantec, como ponen aquí, con la que se está haciendo uno de los mayores estudios de seguridad hacia entornos corporativos. En particular, durante estos dos años que llevamos de proyecto, se han analizado datos correspondientes como a 28.000 empresas, con un total de 82 millones de equipos informáticos que se han estado analizando para detectar distintos tipos de ataques, insisto, no solo en sistemas de blockchain, pero también en sistemas de blockchain. Bueno, pasando a la parte de verificación, aquí nos encontramos, nos vamos a encontrar con diversas tareas que tratan en general con sistemas distribuidos y que son tareas técnicas con las que hemos estado trabajando durante los últimos años y que como casos particulares también pueden tratar con sistemas de blockchain. Entonces, en el proyecto lo que vamos a hacer, en este caso, es trabajar con estas técnicas de verificación generales, no solo para blockchain, sino técnicas de verificación generales, y en particular, en lo que estamos haciendo, es aplicado como caso de estudios en cuestiones de blockchain. Entonces, son marcos amplios y la aplicación concreta es dentro de blockchain. Entonces, comenzamos con una tarea coordenada de nuevo desde INDEA, que son los que llevan el mayor peso del proyecto, donde su finalidad es diseñar una teoría de tipos para programas concurrentes de memoria compartida. Dicha teoría de tipos es un sistema integrado en el que uno puede escribir programas concurrentes y también sus pruebas de corrección. De hecho, los tipos pueden servir como interfaces que abstraen las propiedades internas, tanto de los programas concurrentes como de sus pruebas, proporcionando un razonamiento composicional. Entonces, en particular, dentro de esta tarea, se está ampliando la herramienta FCSL, que viene ahí, y que esta tarea lo que nos va a permitir es realizar demostraciones de forma semi-automática. Entonces, es otra de las herramientas que tenemos disponibles como parte del proyecto. Como segunda tarea, dentro también de la parte de verificación, también coordenada desde INDEA, se están desarrollando métodos y herramientas para probar la corrección de algoritmos de consenso. Ten en cuenta que los algoritmos de consenso tienen una larga historia, pero en particular son de gran importancia también dentro de blockchain. Entonces, en particular, dentro de este proyecto, se están estudiando protocolos que son populares, en particular, para hacer consenso de blockchain, como por ejemplo estos que están puestos ahí, Jstaff, Tendermin, OPBFT, SBFT, etc. Y también dentro de esta línea de estudio de protocolos de consenso, aquí ya aparece la primera tarea, que sí que está coordenada desde nuestro grupo, desde la competencia, y en particular, en este caso, el coordinador es David, David de Frutos, que también está dedicada a la análisis de protocolos tolerantes a fallos bizantinos, en este caso, utilizando la orden de Petri como formalismo, con el objetivo de sacar partido por el amplio batería de técnicas existentes para la orden de Petri y para las que nuestro grupo tiene un gran bagaje investigador, porque llevamos décadas desde que comenzó David con este tipo de estudios, y durante estas décadas se han adquirido el grupo bastante experiencia en el uso de orden de Petri y en la aplicación a caso de estudio. Y en particular, lo que se está haciendo en este proyecto es estudiar la aplicabilidad de los resultados sobre reversibilidad en orden de Petri, que tienen una propiedad que está bastante íntimamente ligada con las transacciones en blockchain. Entonces, este tema, si os interesa, pues os recomendaría que contestara, o bien con David de Frutos, o bien con Fernando Rosa, que son los que están siendo más activos en este tema. Bueno, si pasamos a la verificación de Smart Contrast, aquí Ricardo, junto con Manu Montenegro, son los que coordinan la verificación de Smart Contrast en el lenguaje Elixir. El Elixir es un lenguaje de propósito general que integra los paradigmas funcional y concluente y que dispone, una de las características interesantes que tiene, es que dispone de mecanismo de programación. Esto es un mecanismo de metaprogramación, perdón, lo convierten en un buen lenguaje para la definición de lenguajes específicos de dominio, los DSLs que conoceréis. Entonces, el objetivo de esta tarea es utilizar el sistema de macros que nos facilita Elixir para extender dicho lenguaje, incorporando, por un lado, construcciones que permitan especificar el comportamiento de programas mediante precondiciones, precondiciones, invariantes, acertos, etcétera. Y, por otro lado, construcciones que permitan el diseño y especificación de Smart Contrast. Entonces, de este modo, lo que se está haciendo es buscar, generar una plataforma de verificación de este tipo de contrato, de este tipo de programas para Smart Contrast. Por otro lado, con respecto a la segunda tarea, que en este caso coordina César Sánchez desde el INDEA, el objetivo es demostrar propiedades temporales. Para ello, aquí el núcleo de la tarea es el desarrollo de la Elemental-Lib, que es un demostrador temporal de teoremas que permite probar propiedades de diversos tipos de sistemas y, en particular, también se puede utilizar si se está utilizando para Smart Contrast. Entonces, en particular, en esta tarea, se ha comenzado definiendo una semántica operacional de un lenguaje de Smart Contrast, el lenguaje Michelson, que, por si os suena, es el que se utiliza en la plataforma Tezos, por ejemplo. Y, entonces, una vez definida la semántica operacional de este lenguaje de Smart Contrast, la idea es, posteriormente, tratar con extensión de la lógica temporal que nos permitan especificar propiedades sobre Smart Contrast que puedan ser escritos en este lenguaje y que puedan ser estudiadas mediante la herramienta Lib. Entonces, aquí lo que se está haciendo es combinar esa herramienta Lib con la semántica de este lenguaje de programación de Smart Contrast. Pasamos ahora a la pata correspondiente al análisis de propiedades de Smart Contrast. Entonces, en este caso, nos encontramos con dos sublíneas, una que está coordinada desde la Universidad Politécnica por Manuel Edmán de Gildo y la otra que está coordinada desde la competencia por un acceso. Así que, bueno, vamos a comenzar por la tarea que está coordinada desde la Politécnica. El objetivo aquí en esta tarea es aplicar nuestras técnicas y herramientas de análisis y verificación de los cursos para estimar cotas seguras de los costes de almacenamiento y computación de contratos inteligentes. Para ello, lo que se ha hecho es implementar un traductor de nuevo del lenguaje Michelson, que hemos comentado previamente, este que se utiliza en la plataforma Tezos. Pues hemos implementado un traductor desde el lenguaje Michelson a causa de la de Hall. De modo que podamos usar la herramienta de análisis de costes Chao PP, que se ha desarrollado durante los últimos años por el grupo de Manuel Edmán de Gildo. Y también se ha desarrollado un modelo de consumo de los cursos que define el consumo de gas y de espacio. Entonces, de este modelo, que también es legible, lo podemos utilizar dentro de la herramienta de la HOPP, nos permite que en conjunto tengamos un prototipo de analizador de consumo de los cursos para el lenguaje Michelson. De hecho, el sistema es capaz incluso de lidiar con costes que dependen de parámetros que solo estarán disponibles en el momento de ejecutar los contratos. Para lo cual, lo que se utiliza son predictores seguros que dependen de los parámetros correspondientes. Una vez que se conoce el parámetro, se calcula el coste que tendría y nos dice si se puede ejecutar el contrato o no se puede ejecutar en contrato con el límite de gas que le demos o el límite de recursos correspondientes. Bueno, pasando a la tarea que coordinamos aquí desde la competencia, aquí, pues en este caso, si tenéis curiosidad sobre ella, pues podéis hablar directamente con Narciso o con Adrián o con cualquier otro del grupo que trabaja más con el lenguaje Moz. En este caso, la idea básica es aprovechar un aspecto crucial de la lógica de la escritura en general y del lenguaje Moz en particular, que es la reflexión. Entonces, la reflexión permite escribir programas en Moz, pero que arrazonen sobre las semánticas de otro lenguaje de programación que hayan sido especificados previamente en Moz, lógicamente. Entonces, la idea es que debido a la proliferación de lenguajes que está habiendo para Smart Contract, pues se dificulta muchas veces la aplicación de un enfoque sistemático, ya que para cada lenguaje, pues existen herramientas propias que tienen sus propios analizadores estáticos, sus propios generadores de casos de test, sus propios compradores de modelos, etc. Entonces, por ello, lo que estamos proponiendo en esta tarea es generar un marco semántico en el que poder demostrar propiedades sobre Smart Contract independientemente del lenguaje de implementación de los mismos. Es decir, cogemos un lenguaje, lo codificamos, por así decirlo, su semántica dentro de Moz y una vez que está incluido dentro de Moz, intentamos ya utilizarlo como un marco general para estudiarlo. Entonces, de momento en particular, hemos comenzado trabajando con los lenguajes Solidity y Vipel, pero también lo que se está proponiendo es el desarrollo de un lenguaje de dominio específico para simplificar la definición de propiedades relevantes dentro del dominio general de los lenguajes de Smart Contract. Y pasando al área del testing, aquí tenemos tres líneas de actuación. La primera de ellas, la Caudina Creara Benac desde la Universidad Politécnica. Y en este caso, lo que hacen es que utilizan técnicas basadas en Property Based Testing para Smart Contract. Entonces, aquí en particular, contamos con una colaboración bastante estrecha con la empresa Kubik y lo que se está haciendo es desarrollar tanto la herramienta Kubik QuickCheck como el lenguaje SOFIA, que son todos ellos de la empresa Kubik. Kubik tiene la herramienta Kubik QuickCheck y el lenguaje SOFIA, que por ejemplo es el que se está utilizando en el sistema de Blockchain a Eternity. Entonces, actualmente, lo que se está haciendo en esta tarea es desarrollar junto con esta empresa diversos modelos para aplicar testeo basado en propiedades, aplicándolo en casos de estudio concretos de esta empresa. Pasando a la segunda línea, que en este caso coordino yo mismo junto con Ismael, el objetivo en este caso es desarrollar una teoría de testabilidad que nos permite analizar la dificultad que supone asegurar mediante testing la colección de una implementación. Entonces, en particular, de momento, lo que estamos haciendo es desarrollar un marco general para estudiar la complejidad asintótica de los problemas de testing. Entonces, el modelo, tal y como lo tenemos ahora, lo que nos permite es analizar cómo crece el esfuerzo de testing necesario para alcanzar distintos datos de seguridad sobre la colección de la implementación, dependiendo de las hipótesis que establezcamos sobre la expresividad de los modelos que caracterizan las posibles implementaciones. Es decir, dependiendo de cómo de expresivos sean, vemos cómo va creciendo la dificultad del testing a medida que queremos obtener unas ratios de aproximación mejores. Es decir, si queremos garantizar un 90% de certeza, un 95, un 99, vamos viendo cómo va creciendo en este caso el coste del sistema de testing, de tal forma que, dependiendo del tipo de expresividad que tengamos, pues puede que crezca de forma logarítmica o polinómica o exponencial y claro, lógicamente, dependiendo de cómo crezca, pues tendremos que actuar en consecuencia para no desmandarnos demasiado con los costes. Bueno, y yendo ya a la tercera sublínea dentro del testing, tenemos el desarrollo de técnicas automáticas de testing, en este caso, coordinado desde INDEA por Alexandra Gorla y la idea en esta tarea es que se están desarrollando técnicas para analizar la documentación escrita en lenguaje natural y a partir de esta documentación escrita en lenguaje natural poder producir de forma automática especificaciones que sean ejecutables posteriormente y que se puedan utilizar para la automatización de casos de prueba en general y en particular para la automatización de casos de prueba del sistema de blockchain. De acuerdo, esto es una técnica más general. Bueno, y ya para ir terminando, la idea es que voy a asumir las herramientas que se están desarrollando dentro del proyecto y que todas ellas están públicamente accesibles a través de los enlaces que van a ir apareciendo. La primera de ellas es la herramienta AvaClash o AvaClash 2 que es la extensión que se está haciendo ahora donde esta herramienta el objetivo es utilizarla para la detección y clasificación de ataques de seguridad y que como ya comenté al principio, esta herramienta está siendo utilizada actualmente junto con la empresa Symantec para el análisis de distintas empresas. La siguiente herramienta que estábamos produciendo desde el proyecto es la herramienta LegosNut que está disponible aquí también en este enlace donde esta herramienta como comentamos anteriormente el objetivo es establecer protocolos criptográficos de conocimiento cero que sean modulares y que por lo tanto nos permitan hacer compaginar el hecho de mantener privada la información dentro del blockchain con el hecho de que sea públicamente verificable y que todo ello salga de una forma modular que permita que los costes sean relativamente bajos y que por tanto podamos ejecutarlo de forma razonablemente rápida. La siguiente herramienta que estamos desarrollando es FCSL que es una extensión del asistente de demostración en SKOC para tratar con programas concurrentes entonces en para tocar por ejemplo estamos utilizándola para por la empresa Nomadic con la empresa Nomadic Labs para algunos aspectos del sistema de blockchain de Tezos por ejemplo. La siguiente herramienta en la que estamos trabajando es LIP que también está disponible aquí y que es un demostrador de teoremas que permite la verificación de propiedades temporales de programas concurrentes. lo estamos usando para generar automáticamente condiciones de verificación en Smart Contacts escritos en Michelson que es uno de los lenguajes sobre el que más nos estamos centrando. La siguiente herramienta es CHAO que es un sistema de programación multiparadigma que se lleva desarrollando desde el grupo de la Politécnica desde hace bastante tiempo y que dispone de un marco general de análisis y que en particular dentro de este proyecto se está especializando para inferir propiedad de consumo de recursos dentro de Smart Contacts en particular para garantizar que se pueden ejecutar contratos inteligentes limitando el consumo de recursos limitando el gas que tenemos disponible etc. Y finalmente la última herramienta con la que estamos trabajando es el lenguaje MOZ que llevamos mucho tiempo dentro del grupo FADOS trabajando con él y que es un lenguaje de escritura que proporciona un potente marco semántico y de metaprogramación que permite la definición y análisis de otro lenguaje de programación en particular de lenguaje de programación de Smart Contacts que es lo que se está haciendo en este proyecto en particular que es adaptar MOZ al análisis de distintos lenguajes de programación para Smart Contacts como pueden ser Elixir, Viper o cualquier otro. Bueno y con esto termino la presentación espero no haber sido demasiado aburrido y muchas gracias por la atención en este video Gracias por ver el video